Este miércoles 25 de octubre, representantes de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias se desplazaron a San José a la Marcha Nacional en la capital, con el fin de manifestar su descontento con decisiones que se toman en el gobierno de Rodrigo Chávez. Se sumaron a organizaciones sociales, productivas, sindicatos, universidades y otros participantes. Precisamente los sectores que conforman la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo indicaron en comunicado que protestan ante las políticas públicas del gobierno y sus alianzas en la Asamblea Legislativa en favor de la defensa del Estado Social de Derecho en un contexto de constante amenaza y socavamiento de la institucionalidad costarricense. Hoy nos trasladamos a San José a las 5 de la mañana, salimos de San Isidro hacia San José con un grupo de 90, 95 personas a la marcha de la defensa de la institucionalidad social y de la soberanía alimentaria. Hubo muy excelente participación a nivel país sobre esta movilización. se entregó un documento a Casa Presidencial con 12 demandas de los diferentes sectores sectores sociales que participamos en el movimiento. Agradecer a los productores vecinos de Atalio Celedón que una vez más nos apoyan en estas luchas. Realmente sabemos que estamos en temporada de recolección de café y querríamos ver participado con más cantidad de personas pero creo que el trabajo lo hicimos y seguimos adelante. En la OPIA manifiestan su oposición a la Alianza del Pacífico, a la Ruta del Arroz, a la eliminación selectiva de los aranceles del agro, a la canasta básica importada y no al contrabando de productos agropecuarios. Si no hay respuesta del gobierno de turno, tendremos que hacer otras manifestaciones, otra movilización, sí con más fortaleza hasta pensando en bloquear o en quedarnos más tiempo en Casa Presidencial, en las afueras, haciendo la presión para que el gobierno cambie el rumbo que viene marcando en este país. Precisamente en estas imágenes que comparten los colegas de 13 Noticias muestran la cantidad de manifestantes que se aglomeraron este día en la capital, sobre todo en las afueras de la Casa Presidencial, donde solicitaron una mesa de diálogo para que el presidente de la República atienda a cada uno de los diferentes sectores. El gobierno recibió a los manifestantes a través de una asesora presidencial, quien atendió a estas personas tras horas de estar realizando este movimiento. El recorrido inició desde la Plaza de la Democracia y se desplazaron hasta Zapote, donde gran cantidad de organizaciones y sindicatos se hicieron presentes, como mencionábamos entre ellos la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias de Pérez Celedón, que se hizo partícipe también de este movimiento. Diferentes temas y diferentes puntos de vista de cada una de las organizaciones e instituciones, sector educativo, sector agro, salud y otros, estuvieron formando parte de este movimiento.